Yo la agarré, me la bailé, se lo mencí así ¡Ojo! ¿Pilas que llegó el pego? ¡Claro que sí! ¡Milagroso! ¿Qué le provoca mamita? Dígame qué le gustó Si quiere una cervecita no se preocupe que ahí pago yo Yo tengo un amigo que es muy pegón Y siempre en las fiestas en la atracción Desde que nació ha sido cotizón Y además es muy culi Le caí a la una, le caí a la otra Y a la mía también le cayó Lo mira la una y lo mira la otra Y la mía también lo miró ¡Pilas que llegó el pego! ¡Pilas que llegó el pego! ¡RZ! ¡Báilalo! ¡Como lo hace Hugo Marín! ¡Milagroso! ¡Milagroso! Ayer le cayó a la negra Ahora quiere ir con la mona A un velado que es famoso Y hasta una tía que es solterona Pechipelú y bastante pierno Las viejas lo miran por Nalgón Con su bailao bien saborosón ¡Como! ¡Hasta será su carro! Le gusta la una y le gusta la otra Y la mía también le gustó Se lleva la una y se lleva la otra Y la mía me la devolvió ¡Pilas que llegó el pego! ¡Pilas que llegó el pego! ¡Yohanoso! ¡Johanoso! ¡Bendecido! ¡Ay! Le gusta la una y le gusta la otra Y a la mía también le gustó Se lleva la una y se lleva la otra Y la mía me la devolvió Rah, 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 rah Mira que se va el pegón Pilas que se fue el pegón